Ahora, lo que vamos a aproximarnos es también a tener, pues eso, ver cómo el Señor sigue acercándose a la vida de las personas, de tal manera que vamos a tener, pues este testimonio también eucarístico, de presencia del Señor, al tiempo también de cómo eso se plasma en la obra de un libro que tenemos aquí y que ahora nos seguirán contando. Vamos ahora, es decir, retomando un poco lo que hemos visto esta mañana, recordad que hemos empezado con esa parte científica donde Javier nos hablaba desde el punto de vista científico lo que se vislumbra a través de esos milagros eucarísticos. Nos acercábamos a la figura de Carlos Acutis, a través de Chelo, que nos ha hablado, y ahora nosotros pretendemos descubrir cómo Jesús sigue grabando su impronta en los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y para mostrarnos esta tarea nos acompaña ahora Cintia García Egea, que ya he visto, y va a decir, probablemente, algunos conoceréis, ya he visto que conocéis algunos, ¿no? Que ella dirige y presenta también el programa Amaos en Radio María los lunes, una vez al mes, a las nueve de la noche. Cintia es cartagenera de nacimiento, pero ya cruzó el puerto de la cadena y se quedó allá, pero no lo lleva mal tampoco, ¿verdad? Ella es licenciada en económicas y de la empresa y máster en gestión bancaria, lo que le llevó a trabajar en la banca, ocupando incluso cargos directivos. En medio, podríamos decir, del éxito profesional, Cristo tuvo a bien acercarse a su vida para que ella pudiera encontrarse con él. Ese encuentro provocaría un terremoto absoluto en su vida, donde ahora aparecía un nuevo horizonte, una nueva vida, que estaba por vivir y por comenzar. Como tantas veces nosotros hemos podido escuchar también los testimonios de los primeros cristianos, tras su encuentro con Cristo, abandonó su puesto fijo de directivo en la banca, donde había trabajado durante veinte años para seguir los proyectos que Dios le quería poner por delante en su vida. Pues como Abraham, sal de tu tierra y ve aquella otra que yo te mostraré, en la que no sabía cuál era la que le iba a mostrar, pero se dejó conducir, ¿no? Así, desde 2016, tiene una enorme actividad de apostolado a través de las redes sociales. Tiene un blog personal, el blog de Cintia, con una presentación que es muy sugerente, Evangelización 4.0, estamos ya en una generación tremenda, ¿no? La experiencia que puede cambiar tu vida, digamos como el subtítulo de ese blog, ¿no? Además, la podemos seguir también por Facebook o YouTube. Dirige y presenta, como he dicho antes, el programa de Radio María, Amaos, y ahora acaba de escribir un libro, El escultor de almas, que ahora nos presentará. Creo que con el título del libro podemos intuir quién es el escultor y falta también que nuestra alma la dejemos que sea trabajada por el cincel de ese escultor. Esta mañana, además de poder escuchar su testimonio personal de encuentro con Cristo a través de la Eucaristía, también nos va a presentar esta novela, que dejándose guiar por la acción del Espíritu Santo en su vida, ha podido poner por escrito, después de recoger gran cantidad de testimonios de personas que han experimentado un antes y un después al encontrarse con Jesucristo en la Eucaristía. Ya no me extiendo más, porque no habéis venido a escucharme a mí, sino a escucharla a ella. Y pues yo le dejo que nos cuente su experiencia de cómo el Señor se acercó también a su vida, cómo cambió su vida y cómo quiere seguir siendo testigo de aquello que cambió su vida. Después le dejo la palabra a Silvia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero dar las gracias, como siempre, a la UCAM, que nos abre sus puertas, y como no, al Padre Antonio Palazón. Muchísimas gracias por esta jornada eucarística, porque hace muchísima falta y yo creo que hoy el Señor está muy contento. Está muy contento porque es el Día de la Encarnación y ahí comenzó nuestra redención. Y conviene ahondar en este misterio maravilloso. Y yo creo que el hecho de que me hayan convocado a las doce del mediodía no es casualidad, porque los cristianos no creemos en la casualidad, creemos en la divina providencia. Las doce del mediodía es la hora en la que se produjo la encarnación, el anuncio del ángel y la encarnación del verbo. Todo un Dios creador de todo el universo, de toda la belleza, de todo lo inconmensurable. Alguien al que nunca llegaremos a conocer totalmente, nuestro creador, se entró realmente en las entrañas, de manera milagrosa, en las entrañas de una mujer como cualquiera de nosotras. Pero que era purísima y que había sido concebida para ser la madre de Dios. Pues eso es lo que hoy está pidiendo el Papa Francisco. Y comienzo con esto porque siento que la madre me lo pide, que ella es la que me ha traído aquí. Yo hace muchos años ya, 8 años, que estoy haciendo cenáculos de oración del movimiento sacerdotal mariano con consagración al inmaculado corazón de María. Y una chica, como podéis comprobar, que viene de la banca, pues no se pone a hacer estas cosas si no viene del cielo, ¿no? A veces incluso haciéndolo sin saber bien qué estás haciendo. Cuando hoy veo que el Papa Francisco va a consagrar la humanidad y en concreto Rusia y Ucrania, como la Virgen pidió y ha pedido sucesivamente, pues entiendo la importancia de que todos estemos en ese momento unidos y consagrándonos al corazón inmaculado de María. Y así como todo un Dios se confió a una criatura, a la Virgen María, pues ahora nosotros tenemos que confiarnos a la Virgen María para que nos lleve a Dios. Y con esto ya paso a mi testimonio personal, pero es que cuando he visto la hora a la que me hayan convocado, el día que me hayan convocado, digo, la madre quiere que diga esto. Porque estamos en unos tiempos en los que tenemos que entrar todos en el corazón inmaculado de María. Ninguno de nosotros tiene un corazón puro plenamente y es la madre la que nos tiene que ayudar, asistir y para que crezca la gracia divina en nosotros. Nosotros tenemos un organismo espiritual, pero como en este mundo todo nos aparta de Dios, pues lo tenemos un poquito atrofiado. Necesitamos liberarlo y ejercitarlo. Bueno, ¿cómo llegué yo a esto? A ver, veo muchas caras conocidas que conocen parte de mi vida y me hace ilusión. Y además que sé que me quieren y me siento muy bien aquí. Yo soy cartagenera, nací en el año 1974 y pertenezco a una familia con valores cristianos, pero que no vivía profundamente la fe. Entonces, es cierto que hice la comunión, pero después no íbamos a misa, ¿no? El Señor ya nos habrá perdonado, pero no íbamos porque, como Dios es muy bueno, pues ¿para qué vamos a ir a misa, no? Si Dios es bueno. Y bueno, esto es algo que nos equivocamos mucho, porque estamos perdiendo tanto como Dios mismo. Tanto como Dios mismo. Nosotros fuimos creados para estar con Dios, perdón, y si no estamos unidos a Dios, no vamos a estar jamás bien, porque no respondemos a aquello para lo que fuimos creados. Así de simple. Entonces, bueno, pues yo tengo mi adolescencia normal, ya no está Jesús en mi vida, por lo tanto hay errores que cometes porque te dejas llevar por el mundo. Aún así, siempre está la gracia del bautismo, la gracia de la comunión. Yo, por ejemplo, no completé mi iniciación cristiana, que es bautismo, comunión y la confirmación. Esto siempre lo digo por si hay alguien que está sin confirmar, porque no os imagináis lo importante que es este sacramento. Es un sello que el Señor te pone, a través del cual recibe los dones del Espíritu Santo, recibe la misión y la vocación. Entonces, la iniciación cristiana son tres sacramentos y yo no había recibido el tercero. De hecho, incluso me casé sin estar confirmada, que yo no lo entiendo. No lo entiendo, pero nadie me lo dijo y como tampoco llega el día que te quieres casar, quieres formar tu familia, tú vas con buena fe realmente, pero no estás viviendo como Dios quiere en todos los aspectos. Y claro, te casas, pero luego tampoco sigues con Dios en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. Es decir, Dios, bueno, sí está, porque esa fe personalmente yo nunca la perdí. Yo siempre había algo que me producía decepción a mi alrededor y siempre tuve, el Señor me permitió que yo siempre tuviese una visión trascendente de las cosas, siempre veía algo más de lo que me mostraba la superficialidad. Y eso creo que es un don. Entonces, la fe sí la tenía, pero como no sabía que existían muchas cosas, pues estaba como ignorante, ignorante de mi fe. Pero Dios suple lo que falta, ¿no? Eso no quita que exista una responsabilidad grave en todos también de formar a los demás en la fe. Porque el Señor lo ha dicho, los padres deben educar en la fe. Es decir, nosotros estamos llamados a evangelizar y es un mandato de la palabra de Dios. Y si lo ha dicho Dios, pues no hay ninguna palabra más importante que tengamos que escuchar. Si Dios habla, pues se calla aquí todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esa responsabilidad la tenemos. Y sucedió, pues que mi matrimonio fracasó. Yo entonces estaba muy bien. La verdad, estuve cinco años casada. Vivíamos muy bien, económicamente estábamos muy bien. Medaneábamos en Ibiza, trabajamos, no sé, todo salía bien, nos queríamos y... Pero llegó un día que hubo un problema. Yo digo que fue uno, pero podía haber sido cualquier otro, ¿no? Hay un día que humanamente te faltan las fuerzas para superarlo y yo he entendido que es la prueba que Dios nos va haciendo a lo largo de la vida. Mira, nosotros somos probados en la fe, que la fe no es creer en Dios. Creer en Dios también creen los demonios y son demonios. La fe es confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios, confiar en lo que Dios me está diciendo. Entonces, es un salto al vacío. Porque claro, si el Señor me dice, confía en mi providencia y tal, y yo me tiro, por mientras me estoy tirando, estoy ahí que no tengo ni idea. Pero la palabra de Dios lo dice, el Espíritu Santo no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y estamos llamados a ser criaturas nuevas, que ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Porque no es nuestro Espíritu, es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu y es el que nos va dando las emociones y es el que nos guía. Estamos hablando de mística, estamos hablando de vida sobrenatural, estamos hablando de algo maravilloso, de lo que no se habla. No se habla porque no se vive y porque hay intereses para que esto no sea así. Pero Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Conmigo tuvo muchísima misericordia, la verdad. Y él permitió estas pruebas que fueron muy dolorosas en su momento porque yo me casé como todo el mundo, ¿no? Para tener mis hijos, tener mi familia y no tenía otra cosa en la cabeza, la verdad. Cuando yo vi que no iba a ser madre, una serie de cosas que duelen y luego además una ruptura cuando socialmente tienes un puesto de trabajo que te conoce todo quisque, los amigos lo sabéis, que toda la vida te conoce, todo el mundo y entonces tienes que estar dando explicaciones. No, ¿dónde está tu marido? No, es que ya no. Se sufre, ¿no? Hay un dolor ahí que es personal, es íntimo, pero que de repente se vuelve también social y no deja de ser un fracaso en tu vida. Pero algo que he aprendido con Dios es que todo es para bien de los que Dios ama y de los que tú, porque Dios ama a todos, ¿no? Pero sobre todo cuando tú amas a Dios. Si tú amas a Dios, que yo lo amaba sin saberlo, yo lo amaba y mucho, luego me he dado cuenta que mucho, porque muchas cosas que el Señor luego me ha revelado y digo, ¡ay, esto yo no sabía! Lo había pensado y creía que estaba equivocada, porque como había tanta gente que no pensaba esto, ¿no? Y me dio muchísimas satisfacciones darme cuenta de tantas cosas en mi vida que yo dije, ¡sí, sí, sí! Y otras cosas porque no, ¿no? Dije, no, 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 aquí me iba yo por otro sitio. Pero el Señor es maravilloso y no se cansa nunca de llamar y no se cansa nunca de hablarnos. Y nos está llamando y nos está hablando, pero muchas veces no queremos encontrarle, porque creemos que nos va a complicar la vida. Creemos que vamos a ir ahí contra corriente y claro, si te encuentras con Dios, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Pero ¿qué clase de Dios nos creemos que es? No tenemos ni idea de lo maravilloso que es Dios, ni idea. El que nos ha creado sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y sabe darnos más alegrías y caprichos que nadie en el mundo, porque además sabe cuáles son los deseos más íntimos de tu corazón. Está más dentro de nosotros que nosotros mismos. No nos podemos imaginar cuantísimo nos ama y cuánto nos conoce. Entonces, ese miedo absurdo que tenemos a Dios porque nos han hecho creer que no sé qué, si no, pues vas al infierno, hay un castigo, no sé qué. Bueno, sí, es que Dios corrige a los que aman. Y si tú tienes un hijo que se está tirando por el precipicio, a lo mejor le metes un guantazo para que no se tire. Y claro, Dios quiere nuestra salvación. Y yo creo que aunque no entendamos sus caminos, porque sus caminos dictan de los nuestros como el cielo de la tierra, pero siempre son caminos de amor, de misericordia, caminos de bondad y caminos de felicidad realmente y de salvación. Porque Dios tiene una proyección que no es la nuestra, aquí estamos de paso. Y también el Señor quiere que ganemos méritos. Nos salvamos por su misericordia, pero Él quiere que ganemos méritos en esa lucha. Entonces, nos permite las tentaciones, nos permite cosas para que nosotros en ese combate, pues seamos, como dice San Pablo, ese corredor que está haciendo la carrera para ser el número uno, pero va a ganar un título humano que luego se va a quedar ahí. Y a todos los que le han aplaudido y alabado, se les va a olvidar. Sin embargo, a Dios no se le olvida nada y todo lo que hacemos tiene su eco en la eternidad realmente. Lo que sucedió en mi vida fue que a raíz de este fracaso matrimonial, lo puedo decir así, y de mi sufrimiento, estuve como un año sin salir de casa porque no quería encontrar mala gente. Recuerdo perfectamente el día que salí, porque además tengo fotos de ese día, porque era el día del bando de la huerta, y quedé con amigos y iba vestida de huertana. Y es curioso porque me hicieron unas fotos en casa de mi pie y sale la Santísima Virgen en todas las fotos. Y a mí es que María, o sea, siento que es la madre de Dios, pero que es nuestra madre. La he sentido siempre tan cercana. Y yo creo que fue ella absolutamente la que dijo, ah, tú no te vas a perder, ¿no? Tú en este momento estás en peligro, pero a ti te voy a enganchar, yo y tú no te vas a perder. Yo os cuento lo que yo he sentido, lo que yo he vivido, por las cosas que han sucedido después, porque no estoy tampoco en Radio María por casualidad, ¿no? Entonces, yo miro hacia atrás y ahora entiendo cosas que no entendía. Tenemos una madre, y una madre con un corazón que es el que más ha amado después de Jesús, pero precisamente por eso es el corazón que más ha sufrido. Y que sigue sufriendo. Todos nuestros dolores son dolores del corazón inmaculado de María. Todos, absolutamente. Entonces, descubrir el amor de María por cada uno de nosotros es ya no soltarla jamás, ¿no? Tener una comunión de vida y amor con ella. A mí la madre empezó a ponerme amigos católicos, fuera de lo que eran mis ambientes habituales. Curiosamente, de distintos carismas, digo, hay que ver cómo me puso un abanico, ¿no? De amigos, tenía amigos de todo tipo, de jesuitas, de la obra, de todo. Y uno de ellos, que es mi amigo Pablo, que es mi padrino de confirmación, pues, él me dijo, empezó a retarme, ¿no? Me dijo, mira, tú espiritualmente hay cosas que no puedes entender porque no te has confirmado. Estás con el traje de comunión. Y claro, a mí aquello me tocaba las narices. Era un poco como, mira, como que algo me estoy perdiendo. Y digo, bueno, pues, tampoco me supone tanto confirmarme, ¿no? Y estaba yo en el banco entonces, que salíamos en Gran Vía, pues, a las tantas. ¿En qué me veía? De salir a las ocho para poder irme a las catequesis nocturnas de la parroquia de San Francisco Javier. Y luego Pablo me recogía y me dejaba en mi casa que Dios se lo pague, porque nada más que quería que yo lo hiciera, ¿no? Es ya un hombre de Dios que sabe que lo importante es eso. Y quiero decir esto porque también me he encontrado muchos hombres de Dios cuya prioridad no era mi salvación. Había gente que incluso, pues, te señalaba porque estabas divorciada o, qué sé yo, ¿no? O murmuraban o hacían cosas, pero ninguno intentó acercarme a Dios. Yo lo digo en mis intervenciones porque eso no es cristiano. Tú sabes que Dios existe, no critiques a esa persona. Ora por ella y acércala a Dios en cuanto puedas. Pero no hagas eso, eso no es cristiano. No murmures, no señales. ¿Quién eres tú si nos salvamos por la gracia del Señor? Si aquí no somos ninguno más que nadie. Es todo misericordia de Dios. Y lo digo porque hay que decirlo, ¿no? Porque tenemos que ser uno, uno en el amor, que es lo que el Señor quiere. Que seamos uno para que el mundo crea. Y sucedió, pues, que este amigo me acercó a la iglesia. Entonces, en esas catequesis de confirmación, yo me di cuenta que Jesucristo existió, intelectualmente, hay más pruebas de que Jesucristo existió que no existió. Y luego yo soy un poco autodidacta y es verdad que en casa, pues, iba buscando otras cosas. Yo creo que el Señor ya generó la inquietud en mi alma. Y ahí fue donde descubrí que yo amaba a Jesús. Había algo en mi corazón que se encendía. Había una atracción por Jesús. Yo decía, es que aquí está todo lo que yo he añorado, he soñado. Aquí está lo que yo, lo que anhela mi corazón y no encuentro. Entonces, eso hizo que yo me mantuviese ahí, ¿no? Yo me mantuve con mucha, bueno, tranquilidad como cualquier otro. Ya iba los domingos a misa, pero claro, ya me había confesado, ya había recibido el sacramento. Hice la confirmación en el año 2011 y en el 2014 tuve mi encuentro con el Señor. Aquí sí me voy a parar porque viene la novela detallado, novela testimonial. Es novela porque es una historia de ficción, pero es testimonial porque los testimonios que incluye son auténticos, son reales. Y uno de ellos es el mío. Yo he estado muchos años sin darlo, por mucho pudor que tenía, porque lo mío fue tan excepcional como lo de San Pablo. Entonces, yo decía, ¿quién me va a creer? ¿A qué le voy a decir esto? Luego tenía también mucha prudencia porque no sabía si debía decirlo o no. Claro, había sacerdotes que me decían, esto es entre tú y el Señor. Como diciendo, esto es vuestra historia de amor. Yo decía, entonces no puedo decir nada. Claro, pero luego había notos que me decían, no sé si, de hecho mi confesor me dijo, si alguna vez lo tienes que decir, dilo. Y ahí fui viendo yo, en el transcurso de los años, que el Señor me ponía personas a las que se lo fui dando. Y claro, yo fui viendo que aquellas personas que no aceptaron el testimonio, permanecían igual. Pero aquellas personas que aceptaban el testimonio que yo les daba, no me estaban aceptando a mí, estaban aceptando a Dios. Porque esto no me lo he hecho yo, esto lo ha hecho Dios en mí. Entonces, en esa acogida sencilla, humilde, de creer a una hermana que te está hablando, porque bueno, además me quiero inventar esto y no me sale, os lo digo, de verdad es que no me sale. Entonces, pues, todas las personas que han aceptado el testimonio han recibido muchas bendiciones en su vida. Dios me ha utilizado, digamos, un poco de canal de gracia. Ya está. Pero lo ha hecho siempre así, a lo largo de la historia. El Señor siempre ha elegido a los profetas, que no sabe por qué te eligen ni idea, pero que es así. No tienen, quizás porque te vas a ser más dócil o, no sé, es la historia de amor de Dios con todos. ¿Es un privilegio enorme? Pues sí. Pues sí, porque saber que Dios existe, eso ya te cambia toda tu vida. Ya no te toma ni ningún disgusto igual, ni te preocupas igual. Si sabes que todo está en su mano, descansas con Él. Creo que el día de mi muerte, pues, también será encontrarme con aquel al que amo. Y creo que, salvo que tengo un sufrimiento horroroso en ese momento, pero no lo voy a vivir igual. Porque ya sabéis que Dios existe, ¿no? Entonces yo vi que las personas que aceptaron el testimonio empezaron a recibir bendiciones. A lo mejor se confesaron después de 40 años de vida sin los sacramentos. Empezaron a ordenar su vida. A lo mejor vivían en pareja y se casaron. No sé, tantas cosas bonitas. Empezaron a recibir los sacramentos. Tantas cosas bonitas. Cómo mejoraba su familia. Empezaron a mejorar las relaciones con sus hijos, con su no sé qué. Y yo decía, fíjate, ¿no? Solamente porque han creído. Simplemente porque han confiado, ¿no? En esto. Entonces, fue, pues, para mí fue, ¿qué os voy a decir? Extraordinario. ¿Qué me pasó? Pues, me cuesta decirlo. Pero me cuesta decirlo porque el Señor es tan grande que todo lo que yo os diga se va a quedar corto. No encuentro calificativo, no encuentro palabras para describir lo que yo experimenté ese día. Pero bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, lo voy a intentar. Lo dejé por escrito porque me resultaba más fácil, pero aún así siempre te quedas corta, ¿no? Yo ya estaba en gracia de Dios. Había comenzado la Semana Santa del año 2014. Y fui a la misa de las siete y media de la tarde en la catedral. Me senté como todo el mundo. Sin ningún recogimiento especial. Nada. Una cría normal, la verdadera misa. Y con mucha, ya está. Entonces, me senté. Es que os puedo decir, hasta el banco en el que me senté, ¿no? Porque voy muchas veces a la catedral y me siento, ¿vale? Y yo me senté en un banco y además me acuerdo que solo había mujeres por aquí. Era del lado izquierdo, no de estos que están centrados, sino unos que están aquí un poquito más cerca de la columna. Y justo en el momento de la consagración eucarística, cuando el sacerdote pone las manos para que se produzca la transubstanciación, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese momento, pues yo estaba arrodillada, pero ya os digo, sin ningún recogimiento especial. Creo recordar que por aquella época yo siempre pensaba, pues Jesús en la última cena, ¿no? Entonces, me imaginaba como uno de ellos. Ahí como que nada, está el señor haciendo eso. Una cosa, pero vamos que tampoco... Entonces, en ese momento, arrodillada, me vino una fuerza del altar mayor hacia mi pecho con una fuerza absolutamente extraordinaria, inmensa. Era como... A ver, yo pongo estos ejemplos para que se pueda entender. Como si a vosotros os dan con el caño de una manguera a presión. Y sale, imaginaos un caño de agua que yo os tiro desde aquí, que estoy en alto, a cada uno, ¿vale? Y de repente, ese caño, tú lo sientes en ti y sientes como choca y se abre en tu pecho. Y yo, imaginaos, ¿no? O sea, lo primero además que hice fue levantar la cabeza como de pensarlo y a ver si se... O sea, era imposible porque había sido con tal potencia y justo al mismo tiempo, una fuerza todavía mayor, ya no era como el caño, sino más bien como si me cayese un rayo en la cabeza, me hizo esto. Lo voy a hacer porque me hizo esto. Estaba de rodillas, ¿vale? Pero bueno, sabéis que se apoyan los codos aquí. Te puedes poner con los brazos así y no sé qué, y bueno, pues a mí me cayó como un rayo en la cabeza y me hizo así. Yo os digo que me bajo mucho más de lo que mi cuerpo permite bajarse, ¿vale? Porque es molesto, como vosotros probando, si vais a la catedral, ponéis la cabeza ahí, de rodillas, y veréis que no, claro, que tenéis flexibilidad, sí, pero no. Y yo llegaba, ¿no? Y además, la fuerza me hacía más. O sea, era como si dijese, más adoración todavía, ¿no? O sea, yo soy igual. Y eso lo sentí yo. Y yo en aquel momento, yo tardé meses en entender lo que me ha pasado. O sea, una vida normal, con una vida absolutamente normal. Lo último que yo esperaba es que me pase una cosa así. Y ahora lo digo, o sea, no puedo decir lo que yo hablaba de la vida y al mismo tiempo de asombro, noches sin dormir enteras, con mucho amor de beso en el pecho, con mucho odio y un hombre de, ¿ahora qué? ¿no? Porque, como, te ves incapaz de responder a eso, no sabes realmente lo que Dios te quería decir. Y yo recuerdo que cuando, cuando ya me pasó eso, yo no tenía duda ninguna de que yo era sobrenatural, no se veía, pero yo lo estaba experimentando con una fuerza tremenda. Entonces dije, el Señor eres tú, pero yo ya mi corazón estaba en paro. Quiero decir que a pesar de esa fuerza, yo no tuve miedo en ningún manito. Porque lo que yo recibí fue amor. Fue amor, y además lo tengo más. Lo que yo recibí estaba ya dentro de mí. Porque cuando chocó contra mí, no hubo contraste. Hubo como una fusión, absolutamente, ¿no? Y esto es muy importante que lo diga. Porque estamos habitados por Dios, y yo digo que yo en realidad no quería ser un objeto tan grande, pero yo no noté, yo no noté como que formaba parte de aquel, de nosotros, de mí. Y en ese momento, las señoras de mi alrededor empezaron a levantarse, porque comenzaban a dar la eucaristía. Esto duró todo el tiempo que duró la consagración. Forzándome a mí también, ¿no?, a levantarme. La puerta salía ahí, ¿no?, pero no, como un gato. Y el señor lo hizo de tal manera que yo no pudiese tener nunca ninguna duda de que haya sido mi... Pues que haya sido yo, ¿no?, de alguna manera. Porque se fue tremendo. Entonces, las señoras se levantaban, esta vez que también, yo iba con ellas, me levanté también. Iba ya como por inercia, ¿no?, porque imaginaos, después de algo así, no sé ni cómo iba. Y estaba de pie, caminando hacia el altar para recibir la comunión, y caminaba de derecha, como todo el mundo. Y de repente vienen las puertas sobre mi cabeza, otra vez. Y me hace así, ¡bum! Para que luego no adoremos al señor de la comunión. Lo diré, porque el señor ha querido que lo diga. Le bajó la cabeza. Hasta tal punto, era la fuerza. No penses que es que te la baja, no. Que yo no podía levantar la cabeza. Pero como yo veía que Dios era amor, que Jesús era bueno, no sé, era como... Y en ese momento, le dije a mi corazón, que no sé si el señor no se escucha en el corazón, todo, todo. Le dije a mi corazón, porque claro, se acercaba, yo me acercaba el sacerdote y yo con la cabeza no la podía mover hacia arriba. Imaginaos el espectáculo. Y entonces le dije, señor... Señor, si no... Señor, si no... Entonces le dije, si no respiras... Si no respiras de mi cabeza, no voy a poder convulgar. Le dije en mi corazón. Y entonces la fuerza se fue justo para que yo recibiera la Eucaristía. No se puede decir cómo cambiar la vida de una persona más tan extraordinaria, ¿no? Un amor tan grande de señor que ahora veo, pues, que no era para mí sola. Cuando tenía una misa, yo me quedé en un banco de madera que hay detrás, llorando. Como que miraba la capilla de los pelis, pero llorando, llorando, porque yo solo decía, Dios existe. Dios existe, claro, es que si Dios existe, las cosas cambian. Y yo era, Dios existe, Dios existe. Pero había sentido tanto amor que yo dije, la iglesia es mi casa y este es mi sitio. Porque además recuerdo que esa cristal de allí me echó de la catedral. El pobre tenía que recoger y tenía que cerrar, pero yo me venía como un orgullo de hija, ¿no? Dice, mi padre nunca me habría echado de su casa. Me acuerdo que pensé eso, mi padre nunca me habría echado de su casa. Y eso es mi padre, realmente. Y es maravilloso saber que está vivo en la Eucaristía. Pero esto también te genera luego mucho sufrimiento. Porque, claro, cuando tú dices a Medita y le dices, Señor, ¿quién es? Que es Dios, que estás ahí y que hay que adorarte. Y tú ves que no se le adora. Asistes a determinadas cosas que no te agradan. Que piensas como que no se respeta al Señor lo suficiente y que no se dan cuenta realmente de quién está ahí. Pues empiezan las cruces interiores, ¿no? Que quieres ofrecer al Señor, tienes que reparar, tienes que pasar tiempo con Él, te diré perdón. Te diré mucho para que nos conceda esta luz a todos. Pero empieza un camino también de amor y cruz. Y ahí he descubierto que el amor y la cruz siempre van de la mano, es verdad. No vamos a encontrar ningún amor verdadero sin cruz, ¿no? Como ya Juan Pablo II. Y no vamos a levantar la cruz si no tenemos amor. Y es el amor el que te hace seguir adelante. Bueno, yo tengo secuelas físicas de aquel encuentro. Yo no rezaba el rosario, apenas rezaba un poquito. Y de repente empecé a sentir un gusto por la oración, maravilloso. Podía estar horas orando y no quería hacer otra cosa. Era como una delicia para mí. Yo apenas me arrodillaba, me arrodillaba muy pocos minutos. De repente me pasaba una hora de rodillas y no me había dado cuenta. Claro, tú eres persona, tú te conoces. Y tú te conoces normal. El Señor ha hecho algo en mí. Ha hecho una obra en mí. No sé qué ha hecho, pero no lo ha hecho, ¿no? Otra cosa que me concedió, que la he notado durante mucho tiempo, fue como que pararon mis pensamientos en muchos aspectos, ¿no? Como una mayor claridad en la mente. No sé qué es lo que significa, pero lo noté. El cerebro tenía como pausa de pensamientos y está más centrado en Dios que últimamente. Sí, porque otras cosas no me tienen. Es como la mente más limpia. Yo también lo noté. Más cosas con lo que muchas me noté. En el camino, también la voz. Bueno, lo noté siempre, pero con lo noté. Y ahora tengo un programa de radio y estoy siempre hablando, ¿no? Y lo digo para la gloria de Dios, porque al final si él ha hecho algo bien. Y bueno, noté más cosas. Noté también que entendía la palabra de Dios. Antes leía la palabra de Dios. Bueno, pero ahora la leo con mucho gusto, con mucha unción y con entendimiento, ¿no? Entonces, todos los días me doy cuenta que hay muchas palabras por ahí, que todo el mundo dice cosas. Que hay confusión en algunos temas. Y yo tengo que estar anclada, mi mente tiene que estar anclada en la palabra de Dios. Hay que vivir el Evangelio. Entonces, todos los días, para mí lo primero es saber qué me dice Dios ese día. Y meditar la palabra. Bueno, ahora estamos mandando unos audios también a un grupo de gente con la palabra de Dios. La meditamos y un mensaje de nuestra madre, el Movimiento Sacerdotal Mariano. Intentando que centremos nuestra vida, porque nuestra mente necesita el alimento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida, no es cualquier cosa, es el verbo. El verbo que hoy celebramos su encarnación está en la Biblia, está en la palabra. Entonces, bueno, tengo muchas gracias que dar a Dios por todo esto, porque me ha dado una vida nueva. Como ha dicho el Padre Antonio, yo he trabajado 20 años en un banco y aquí tengo compañeros. Y he sido feliz, la verdad. Era un trabajo que me quitaba mucho tiempo, porque, madre mía, cómo hemos trabajado. Lo cierto es que cuando me encontré con el Señor, yo ya no podía estar en el banco, ¿no? No podía estar allí. No podía. Es que yo ya necesitaba estar con el Señor. Y meditaba la palabra de Dios y dice, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede. Nosotros queremos cuadrarlo todo, pero no se puede. O sea, San José era un hombre honrado, justo, trabajó, santificó el trabajo y muy bien. Pero yo estaba en el banco para servir a Dios realmente. Yo estaba allí porque tenía un buen suelo. Y yo, mi corazón, me pedía estar con el Señor. Pero el Señor no me lo puso tan fácil. Yo tenía a mi sacerdote entonces, comencé de dirección espiritual. Y mi sacerdote no me dejaba irme de la empresa. Entonces, por obediencia, que se ha perdido mucho la obediencia a la iglesia y esto es un signo de los tiempos. Tenemos que ser obedientes a nuestros pastores, obedientes al Evangelio, obedientes al Magisterio, estar unidos al Papa. Si no entendemos algo, orar por él. Pero el cristiano no es un murmurador. El cristiano no va por ahí con odio y dando... El cristiano no es eso, el cristianismo es Cristo. Y la iglesia es una y tenemos que estar... Tenemos que estar unidos, ¿no? Tenemos que estar unidos en el amor y en la oración. Y ojalá esta tarde el Papa Francisco lo consiga con este entorno al corazón inmaculado de María. Entonces, lo que sucedió fue que me detuvieron dos años ahí sufriendo, porque yo estaba en el banco pero no estaba. Esos dos años... Aquí hay un buen amigo mío que estaba en aquella época. Y qué bueno, ¿no? Que el Señor te ponga a alguien que en un momento dado puedas compartirle algo y que te entienda. Porque, claro, empiezas a ver cosas que tú antes no veías. Y tus compañeros están todo el día blasfemando, tú ves como si te estuvieran haciendo así... O sea, de verdad. Como la película de Fisco, ¿sabes? Todo el día, todo el día. Y entonces dices, o hablo con ellos, pero no lo van a entender. O me inmolo aquí, o estoy reparando. Y yo te voy haciendo faculato y ya está. Y yo, Señor, aquí no cuesta. O sea, de verdad. No cuesta, sácame. Sácame, porque... Aparte empiezas a verlo todo, ¿no? Porque el Señor te ha dado una luz suya y empiezas a verlo todo. Y tú no quieres ver eso. Y quieres que dé a la gente. Pero, yo qué sé, te duelen cosas, ¿no? Estar en una reunión, por ejemplo. No dicen nombres, pero... Ay, fulanito, no le han ido, claro, cómoda. Acaba de nacer su bebé. Bueno, fuma, fuma. Así todo el día. Digo, pues mira, yo quisiera que me tenía que ir de allí. Y bueno, menos mal que lo vi claro el día de San Agustín de Hipona. El Señor me lo hizo ver claro el día de San Agustín. Y la misma semana se lo hizo ver a mi sacerdote. Fue espectacular. En agosto. Aún así no pude dejar el trabajo hasta febrero. Y recuerdo que en enero me mandaron unas tarjetas como de... Como que me habían ascendido en título. Porque había la reestructuración y tal. Y yo decía, qué pena de tarjetas, porque me he quedado pocos días para irme. Bueno, fijaos cómo lo pasé, ¿no? Pero bueno, sí que os puedo decir que el día que dejé el trabajo fue uno de los días más felices de mi vida. No porque yo no haya sido feliz en la empresa, sino porque yo necesitaba estar con Dios. Yo dejé y fui a abrazar a mis padres. Mi madre se acordará muy bien. A los que doy muchas gracias por su apoyo en momentos en los que nadie entendía nada. Porque tú puedes decir, yo tenía un encuentro con el Señor, sin dar detalles. Ah, bueno, si tú eres feliz, si no sé qué, bueno, si tú estás bien. Y tú dices, pues sí, sí, muy bien, pero ¿cómo te explicaría yo a ti la cuestión? Claro, es que vives como ya en otro mundo. Y entonces es difícil. Pero claro, el día que yo dije que dejaba el trabajo, ahí sé que di gloria a Dios. Porque el Señor despiró, ¿no? Porque mucha gente dijo, ostras, que se deja un trabajo fijo. Que se deja un trabajo fijo, que esto qué es, que tiene un buen sueldo, que mira cómo están los tiempos. Entonces yo sé que aquello reforzó la fe de gente. Y un amigo que me dijo, muy bien, el ciento por uno y la vida externa. Bien hecho. Yo os digo que yo no sabía lo que iba a hacer. O sea, yo me fui al Santísimo, a la capilla de la Adoración Eucarística Perpetua. Dejé el bolso en casa de mis padres. Me arrodillé, que entonces sí que estaba él para arrodillarse delante del Señor. Ahora los han quitado. No entiendo tampoco por qué, pero... Y entonces en ese momento me arrodillé así con las manos y le dije, Señor, lo que tú quieras. Si me quieres en un convento al lado del Sagrario, donde tú estés, yo quiero estar. Yo te amo y aquí estoy. Ese mismo día, por la tarde, yo estaba de voluntaria en Radio María. Tenía tantas cosas que contaros que no voy a parar porque tenemos que ver lo de la novela. También Radio María fue increíble porque Radio María me surgió porque como no me dejaban dejar el trabajo, digo, pues yo tengo que hacer un voluntariado o algo, algo. Yo no puedo estar todo el día en el banco. Y entonces era la muestra del AUCAM de voluntariado que se hace en Alfonso X. Preciosa, que están todos los de voluntariado allí. Y yo dije, pues en cuanto salga del trabajo me voy para allá a buscar mi sitio. Y salí tan tarde. Era el número en las nueve de la noche. La de Gran Vía. Yo como una rabia. Y entonces me paseo por allí y todo cerrado. Y el único sitio que estaba abierto era Radio María. Que yo no sé qué hacía abierto allá en las nueve de la noche si todos los demás habían cerrado. Y entonces había una señora allí estupenda que me dijo, necesitamos bonita. Y yo la vi tan bonita que dije, bueno, si a mí me da igual, si la mujer lo necesita. Era lo último. O sea, si llegan a estar abiertos los demás, yo digo que yo no voy a Radio María ni de broma. Porque yo decía, pues los enfermos, los mayores. Cosas que tú sientes que ayudan de otra manera. Pero claro, la Virgen y el Señor ya tenían un plan de comunicación para mí. Y estuve como tres años de voluntaria de difusión hasta que el Señor me inspiró a dirigir el programa. Y eso fue otra. El Señor me lo inspiró. Yo le escribí al director nacional de Radio María, al padre Luis Fernando. Y tardó meses en contestarme. Y entonces me acuerdo que mi madre me dijo un día, hija, ¿por qué no se lo recuerda al padre? Y a lo mejor no lo ha leído o no sé qué. Y le dije yo, mamá, no. Porque si el Señor quiere, saldrá. Y si el Señor no quiere, ¿yo para qué quiero dirigir ningún programa de Radio María? Y esto no lo hago yo por mí. Lo hago para él. Al día siguiente, al día siguiente me llama el padre Luis Fernando. ¿Cómo lo podéis imaginar? Pues estoy hablando de seis, siete meses de que yo le había mandado el email. Que se ha dado de baja un programa los lunes y no sé cómo me ha saltado tu email. Tu email, de verdad. Es como vivir en la maravilla. Es vivir en la maravilla. Es vivir en el asombro ya. Dice, Señor, tú llevas mi vida. Y cuando hay cruz no lo entiendo, pero te amo igual. Mi amor es más puro. Y cuando hay la gente que te hace feliz, pues ya el corazón no como que se desburra. Y va, todo va equilibrando. Pero es que han sido tantas cosas bonitas que no lo puedo decir con palabras. De lo que es la vida en gracia de Dios. Y de lo que es estar amando al Señor. Que es lo único importante. Que no importa tanto lo que hacemos como que estemos unidos al Señor. Eso es lo más importante. Que le queramos a Él. Porque si tú de verdad lo quieres a Él, todo lo demás se te da por añadidura. Además lo dice un salmo. Sea el Señor tu delicia y Él dará lo que pide tu corazón. Entonces el Señor nos ha dado unos carismas de comunicación o de escribir o lo que sea. Que tú los tienes ahí que no sabías que eran dones del Señor para su servicio. Y el Señor no quiere que eso se quede sin desarrollar. No quiere que te atrofies. El Señor quiere que tú vivas plenamente la vocación y los dones que Él te ha dado. Pero lo que nosotros no le decimos a nadie es que nuestros dones son para Dios. Son para gloria de Dios. Son para que el reino de Dios llegue a la tierra. Entonces cuando tú le ofreces al Señor de verdad para Él, no para ti, sino para Él. Porque tú no tienes ningún interés de verdad. Y tú se lo ofreces, el Señor está súper contento porque dice uno que lo ha entendido. O sea, es como, por fin, por fin, dice, vamos a dar testimonio a ver si los demás se dan cuenta. Que esto funciona así, que este es el sentido de nuestra vida. Que fuimos creados por amor y para amar. Y que en ese amor a Dios, Dios quiere que no nos necesita para nada. Pero Él quiere hacerlo con nosotros porque nos ama. Y esto es algo que no entendemos. Porque no entendemos plenamente el amor del Señor. Y bueno, pues eso, dejé el trabajo, el Señor me puso temas de evangelización y me ha formado en tiempo récord. Me puso incluso que hiciese el Máster de Matrimonio y Familia en el Potipi Instituto Juan Pablo II. Ahí hizo una compañera. Y fijaos que yo no quería hacerlo. Y el sacerdote me decía, te lo vuelvo a repetir, te vendría muy bien esta formación. Y yo decía, Señor, si yo ya me he olvidado del matrimonio. ¿Para qué voy a hacer el Máster de Matrimonio y Familia? Me daba un poco de cosa, ¿no? No me resultaba agradable, ¿no? Yo ya tengo una vida nueva, no... Pero lo hice y le doy gracias al Señor porque, o sea, de verdad, lo mejor es desconfiar de los criterios ahora de uno mismo. Y dejarlo todo en las manos de Dios. Esa es la auténtica felicidad. O sea, tenéis un asunto, no sé qué, Señor, te lo entrego con todo mi amor, gestiónalo tú. Y ya se lo has entregado, pues descansa. Si Dios está ahí, te escucha, nos escucha siempre. Y yo ese Máster para mí fue maravilloso porque entonces entendí lo que Dios esperaba, ¿no? De mí, de mi matrimonio. Yo no lo había entendido. Entendí el sueño del amor de Dios sobre el hombre y la mujer. Entendí que es una imagen de la Santísima Trinidad, o somos. Entendí tantas cosas bonitas de cómo Dios nos había creado en el origen. Y cómo nos hemos distanciado nosotros precisamente por la desconfianza en Dios. El pecado original, los pecados personales, el mundo, el demonio, la carne, es que lo tenemos todo en contra. Entonces, necesitamos las armas de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para la mente. Necesitamos la oración para el alma y necesitamos la Eucaristía para el corazón, porque el Señor nos da un corazón nuevo. Entonces, bueno, no me extiendo más paso a decir lo de la novela, porque si luego alguien la quiere, que le dé tiempo a dedicarla antes de que nos vayamos a misa, que es a la una y cuarto. La novela del escultor de almas, cuando surge, pues veréis, hará como unos seis años, estoy en el Santuario de la Divina Misericordia de Murcia, y una adoradora, que yo ya estaba en la adoración eucarística perpetua también, me dice, pues sabes que hay unos testimonios eucarísticos en la capilla. Digo, testimonios eucarísticos, dice, sí, porque cuando se abrió la capilla, se puso una cajita de metacrilato y unos folios con el sello de la adoración eucarística perpetua. Entonces, quien quisiese, podía dejar alguna gracia que hubiese recibido de Dios. Y yo le dije, digo, ¿y eso dónde está? ¿Quién lo tiene? Porque claro, si eso se ha hecho, ah, no, eso se dejó en la salita, y ahí estaban pasando los años, los años, los años, y eso está olvidado. Y algo que sí que me ha puesto el Señor mucho en mi corazón es la preocupación por las almas. O sea, es que tu amado te va dando su corazón, entonces al final va fortaleciendo tu voluntad para que sea la suya. De tal manera que ya no es, ya no soy dos, es uno, ¿no? Todavía no hemos llegado a tanto, pero estamos en ello. Entonces, yo lo amo e intento identificarme con sus preocupaciones. Lo que al Señor le hace daño, me hace daño a mí. Si al Señor lo ofende, me están ofendiendo a mí. Y si al Señor lo alaban, lo aman y lo adoran, pues me están, me están a mí, me están ensanchando el corazón, ¿no? Cuando más vea amado al Señor, más feliz soy. Entonces, al final yo creo que es eso, ¿no? Es una historia de amor. Y el Señor quiere esa historia de amor con cada uno. Y ahí es donde yo creo que el escultor de almas os va a ayudar mucho. Porque yo recopilé esos testimonios, pedí permiso, me los llevé a casa, pero sucedió que tuve problemas de salud durante una temporada, ¿no? Dios sabe más. Entonces, yo los recopilé en el ordenador, pero aquello no pudo salir. Y precisamente el año del confinamiento por el COVID, que fue el 2020, ¿no? O sea, el 2020, cuando yo presenté el 2021, pues con el confinamiento cerraron muchos templos, cerraron muchas parroquias y no se podían recibir los sacramentos. Yo creo que casi todas no podíamos confesarnos, no podíamos recibir la Eucaristía, no podíamos hacer adoración eucarística, que era mi vida, mi sostén. Entonces, es como que te lo quitan todo, ¿no? O sea, de repente, en ese anhelo que yo tenía de Dios, que yo lo sentía conmigo en mi casa, pero no era igual, pero sí, Él está, porque Él se queda para siempre. Esa es gracia de Dios que recibe la Eucaristía, Él se queda para siempre en tu alma. Bueno, salvo que tú lo eches, pero si tú quieres que Él se quede contigo, entonces, Señor, quédate conmigo, quiere quedarse. Si se ha quedado aquí sufriendo en la Eucaristía para nosotros, es el drama, ¿no? El Señor sufre desprecios, indiferencias, profanaciones, ultrajes, indiferencias. El Señor sufre, porque hay una cosa que tampoco se dice mucho, y es que en la Eucaristía, además de estar su cuerpo y su sangre, está su alma y su divinidad. Y si está su alma, quiere decir que está lo más íntimo de Dios en ese pedacito de pan. Lo más íntimo, los sentimientos que tiene por cada uno de nosotros. Lo que le duele, lo que no le duele, la sensibilidad del corazón de Dios no es la nuestra. ¿Por qué se imaginan el corazón más sensible de la Tierra, el más bueno, el más tierno, el más amoroso? Pues, lo tiramos cortos, ¿no? El corazón de Jesús es tres veces santo, ¿no? Entonces, el Señor requeriría que nosotros entrásemos a verlo con un reconocimiento muy claro de que es Dios el Creador del Universo, el que está ahí, el que nos ha redimido en la cruz, que nos arrodillásemos, lo primero le dijésemos, gracias Señor por estar aquí, porque te has quedado aquí por mí, no te has quedado por ti, por ti no creo que te has quedado aquí a sufrir, te has quedado aquí por mí, gracias Señor, te amo, te amo, gracias. Y eso es muy importante, porque eso te cambia la experiencia de la misa. Entonces, lo más importante de esta jornada eucarística, no somos nosotros, el encuentro que vamos a tener con Jesús, el encuentro que vamos a tener con Jesús, eso es lo más importante. Entonces, el Señor me inspiró la novela justo en el confinamiento. Me puso todo en los medios, me puso un escritor católico que me inspiró que en lugar de hacer un libro de testimonios, hiciese una novela, para que fuese más cercana a la gente. Me venía el tema, y yo normalmente escribo en el blog, escribo cositas, artículos y cosas, pero esto era increíble, yo me sentaba a escribir todos los días y yo tenía trama, yo me lo pasaba bien, yo sabía lo que tenía que escribir, no sé. Luego, me puso el sacerdote que él quería para el prólogo. Yo buscando a otro sacerdote, a ver si me decían que no sacara la novela, porque me daba un culo enorme, yo digo, a ver ahora la que se va a liar. Y un sacerdote me dijo, dice, mira hija, ¿tú crees que le puede hacer bien a una sola persona? Digo, hombre, llámate una. Dice, pues entonces, si le puede hacer bien a una sola persona, olvídate de ti misma, olvídate de todo y hacia adelante. Pero yo todavía estaba pensando, preguntárselo a otro más. Con la novela, bueno, la editorial me llamó a mi casa, por la revista Amaos, por otra cosa, y están ahora gestionando, se llama Montetabor, están ahora gestionando la revista Amaos en España, yo hablo de la revista también en la novela, y el señor quería esa editorial. Yo tenía dudas entre esa editorial y otra. Y le digo, señor, ¿qué editorial quieres? ¿Esta, ahora, otra? El señor es mi jefe. Y entonces, estoy en una de las geocardísticas en Santa Catalina, que era guiada, y ahora hablando de la transfiguración. Y de repente dice el sacerdote, porque el monte es la eucaristía. Y yo digo, Montetabor, y él acaba de preguntar al señor, y digo, vale, Montetabor, la que me había llamado a mi casa. Así todo, con la novela escrita, yo me paré para no sacarla todavía. O sea, yo tenía pudor, mucho pudor y mucha prudencia, y no me fiaba ya de nadie, digo, a ver, a ver si la lío. Y entonces me acuerdo que de repente me llama el gestor cultural de Murcia, que yo no conocía de mi tapa antigua de encuentros de Nervo, y me llama y me dice, oye, Cintia, ¿qué ha visto lo del programa Maos? ¿A ti te gustaría coordinar el ciclo de literatura y fe en la Semana Internacional de las Letras? Dice, nunca se ha hecho, dice, llevamos haciendo, este va a ser el cuarto año de la Semana Internacional de las Letras, y dice, pero el ciclo de literatura y fe no existe. Tenemos literatura y música, literatura y cine, y tal, y yo digo, ¿cómo que no existe? Hablo a la cultura, precisamente los de la cultura son los que han hecho así, y la cultura es el cultivo del ser humano. Y no hay nada que esté por encima que el señor, que es el que de verdad nos da la dignidad y nos da la vida. Y yo dije, ah, pues sí, 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 yo voy a coordinar ese ciclo, porque además pensé, mejor que sea yo que sé, porque hoy día hay muchas cosas por ahí que no son del señor, y se utiliza la palabra de Dios para cosas que no son, y actitudes que no son. Entonces también hay que decirlo para que seamos prudentes, porque es verdad que nuestra madre quiere que permanezcamos en la verdadera fe. Ya corto, simplemente deciros que yo sentí que el señor me daba la fecha de la presentación de mi novela también, en ese primer ciclo, en esa Semana Internacional de las Letras, e incluso se presentó en el complejo de San Juan de Dios, que está al lado de la catedral, y cuando yo llegaba allí, veo una placa allí que pone que ese complejo fue edificado para mayor honra y gloria de nuestro señor Jesucristo sacramentado. Yo lo leí, yo lo ojo así, y todo el mundo a su bola, ¿no? Pero tú como que estás en otro mundo, porque sabes que ese Dios es hasta el sitio que más le ha sido, ¿no? Entonces yo por donde vaya digo que creer en la providencia divina es simplemente experimentar el amor de Dios sin columpiar y quererlo mucho y no separarse de la verdad, de la verdad y el amor de Dios. Bueno, ya si queréis adquirir la novela, se presentó en finales del año pasado, va por su segunda edición, la vendemos por 15 euros sobre todo para cubrir costes, hemos cubierto ya las dos ediciones, y oye, vamos a por una tercera, ¿no? Vamos a darle salida a esta y vamos a por una tercera, y está haciendo mucho bien. A mí me gustaría que entrara una en cada casa, porque darle el marido, darle la mujer, darle los hijos, se comenta, ¿no? Y bueno, está dando mucha bendición. Yo sé que las primicias hay que ofrecerse a Dios, entonces vencí a la capilla de la adoración eucarística perpetua, y se la ofrecí en la Santa Misa, además la saqué así en el ofertorio, y luego quiero la bendición con el Santísimo, y yo así con la novela. Y porque yo sabía que el Señor le había dado una bendición al libro de Bernardo de Hoyos, el Beato Bernardo de Hoyos, le pidió la bendición del libro que era para dar la devoción del corazón de Jesús en España, el tesoro escondido, y el Señor, él lo vio, místicamente lo vio, y él dice que el Señor se fue súper contento y le dijo bendigo, y bendigo a todas las personas que lo lean. Y yo le dije, oye, Señor, también la bendición de Bernardo de Hoyos, que es para ti. Digo que lo único que lo hemos hecho es para hacer el bien, no lo hemos hecho para otra cosa. Así que, pues con esto quiero dar gloria al Señor, daros las gracias por estar aquí, y alabado sea Jesús en el Santísimo Santísimo. Gracias. 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 Gracias.